¿Has comprado un producto y al poco tiempo se te ha estropeado por defectos en la fabricación? Si te pasa, debes saber que puedes hacer uso de la garantía, que se establece en dos años para aquellos productos de naturaleza duradera, independientemente de lo que el fabricante o el establecimiento puedan ofrecer adicionalmente. ¿Tu producto es de segunda mano? No te preocupes, también tiene estas condiciones y según la ley tiene una garantía mínima de un año. Reclama ante el establecimiento. Recuerda que puedes optar por una reparación o por el cambio por otro producto igual en perfectas condiciones. Cambios o reparación. Lo decides tú, a menos que lo que pidas sea desproporcionado o la sustitución tenga un coste más elevado que el cambio. Si la opción es el arreglo, el plazo para entregártelo debería ser proporcional al uso que tenga el producto y evitando las mayores molestias para ti. Por ejemplo, si lo estropeado es algo que usas todos los días como un móvil, puedes exigir un terminal de sustitución durante el tiempo de reparación. ¿Qué pasa si no te devuelven el producto reparado perfectamente? Puedes exigir una rebaja en el precio o devolverlo y que te abonen el importe. Debes saber que durante los primeros seis meses, todos los defectos se considerarán de fábrica, salvo que demuestren lo contrario. A partir de este periodo, el comerciante puede exigir la demostración de que la avería es de origen. ¿Cómo lo haces? Argumentando que no es la primera vez que tiene ese defecto y que ya lo envías a reparar en los primeros meses, demostrando que se trata de un fallo generalizado o exigiendo que el parte de reparación indique claramente a qué se debía la avería. Si el comerciante continúa negándose a cumplir las garantías del producto defectuoso o te pide el pago de la reparación o envío, no lo dudes y denuncia. Si necesitas más información o quieres cursar tu reclamación, ven a Facua y defiende tus derechos. ¡Gracias!